Tras desatarse durante los últimos meses una serie de fenómenos naturales derivados del cambio climático, como son el cambio de coloración en las aguas de la Laguna de Santa María, los recientes sismos en aguas del Océano Pacífico, la zona de turba con desprendimiento de vapores emanados del subsuelo en Tepic y las múltiples tormentas eléctricas, expertos en modelación ambiental y análisis de riesgo proyectan como solución al avanzado calentamiento un blindaje verde, cuyo propósito a largo plazo sea el enfriamiento y reacomodo de caudales pluviales en la ciudad de Tepic. Tomar medidas de adaptación y de mitigación, Tepic necesita adaptarse al cambio climático mediante un blindaje verde. Si queremos nosotros modificar el clima de la ciudad y mejorar el medio ambiente en la ciudad, tenemos que empezar de lo más alto a lo más bajo. El equilibrio térmico para regular o descender el calentamiento local funcionaría adaptando corredores de enfriamiento a cargo de arbolado que absorba la temperatura máxima y logra modificar a un entorno menos cálido. Tenemos que empezar con la alta cuenca del Mololoa. Si queremos rehabilitar el Mololoa, tenemos que empezar a rehabilitar las montañas que rodean al Valle de Nota Tepic. Esos árboles que están en el San Juan, los nativos nos están diciendo que árboles debemos de ser por ahí. Pino, encino, matorrales, propios de la sierra de San Juan. Esto coadyuva en las labores de mejoramiento del cambio climático, pero para reforestar también habría que plantar árboles endémicos, ya que la observación del entorno a las faldas del Cerro de San Juan ha demostrado que allí fueron sembrados árboles de especies exóticas, problema que ha derivado en su caída al obtener gran altura y que no ayudaría ni a corto, mediano o largo plazo en la reducción del impacto negativo de la urbanización sobre los pulmones de la ciudad. Con información de Alberto Cardona, Francisco Hernández, Meganoticias. ¡Gracias!